A ver, el sistema de cogeneración es una ventaja para todos, para la propia industria y para el propio sistema. Es decir, es mucho más eficiente desde el punto de vista energético, con lo cual ahorra energía de forma global, con lo cual debería estar favorecida desde hace mucho tiempo. El no aplicar la excepción ibérica al sistema de cogeneración era una situación absurda, porque lo que llevaba a las empresas era a tener que tirar más de energía de línea, que es mucho menos eficiente, que de sus propios equipos. Con lo cual, pues, hombre, es una medida lógica, llega tarde, pero bueno, bienvenida sea. Claro, esa era otra irregularidad que no tenía sentido, es decir, que el país vecino, aplicando las mismas medidas, pues tuviera esta medida aplicada y las nuestras no, pues no tenía ningún sentido, con lo cual, insisto, es lógico, bienvenido, pero bueno, tenía que haber sido desde el principio. El sistema de cogeneración, que insisto, desde el punto de vista de todo el sistema eléctrico y de todo el sistema energético, pues es una gran ventaja para todos, para las propias industrias y también para el sistema, pues no ha sido suficientemente beneficiado en los últimos años, pero desde hace mucho tiempo. Y entonces hemos tenido equipos de cogeneración, digamos medianos, pequeños, que han cerrado instalaciones ya hace tiempo, ya antes de la situación actual de crisis. Con la situación actual de precios no hemos tenido comunicación de ninguna empresa que haya parado el equipos, no digo que no lo haya, pero no nos lo han comunicado, básicamente porque la alternativa es tirar más de línea y evidentemente los precios de la electricidad también están como están. Ahí estamos jugando con dos factores, que son los precios de gas y los precios de electricidad. Pero insisto, al final esto es un alivio y bienvenido sea. No tenía sentido que se aplicara a los sistemas de ciclo combinados, a los sistemas de generación, y que en un sistema más eficiente como son las cogeneraciones en industriales, pues no se estuviera aplicando. La verdad es que, bueno, al final se prevé un año duro desde el punto de vista de precios, evidentemente, y además en la industria, como nuestros sectores que son muy dependientes de los precios energéticos, pues más. Sí que es verdad que como los competidores principales a nivel europeo, pues estamos en situaciones parecidas, pues el impacto de, digamos, de escala no se está produciendo. O sea, no estamos viendo escalones, problemas de pérdida de competitividad en este aspecto graves, debido un poco a esa homogeneidad más o menos con los precios a nivel europeo. Pero claro, eso tiene un impacto directo en la inflación, tiene un impacto en muchísimas cosas. Entonces sí, sí, se prevé un año complicado desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de los convenios, con la inflación al 10%, que es un escenario que no teníamos desde hace muchísimos años.